Cuando Jorge iba al campo, le encantaba ir a la granja de los Rankins. Y su objeto favorito de la granja era el gran tractor rojo del señor Rankins. Buenos días, Jorge. ¿Vas a conducir el tractor? Pues ven a conocer mi nuevo tractor. Se llama Ulises. Jorge, este es Ulises. Te presento a mi nuevo buey. Es amigable. Lo llamo tractor porque hace lo que hace un tractor. Ara mis tierras. No necesita gasolina, aceite o a un mecánico. Mira cómo ara la tierra. ¡Arre! Claro que a veces es un poco testarudo. ¡Aquí vamos! ¡Arre, mi gran Ulises! ¡Arre! ¡Alto, Ulises! Bueno, dos surcos más y habremos terminado. Ten mucho cuidado, Jorge. Este campo está lleno de hiedra venenosa, la cual produce una comezón terrible. ¿Ves las hojas? Son de hiedra. Hay un viejo dicho. Hoja de tres, déjala ser. Me encantaría plantar algo ahí. La tierra es rica y fértil, pero soy alérgico a la hiedra venenosa. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Ulises! Oye, Jorge, ¿quieres ver a las crías nuevas? ¿Ves? Ellas son nuestras crías. Así es, como se les dice a las cabras bebés. ¡Mira esto! ¡Masticaron el pestillo! Ella es Susie y aquí está Sammy. O tal vez ella es Susie. ¡Ay, siempre me confundo! Ali le puso Sammy antes de saber que ambas eran hembras. ¡Sammy es de Samantha! ¡Cárgalas, Jorge! ¡Te va a encantar acariciarlas! ¡Ah! Pasarás un buen rato. Pero te patearán si no te cuidas, Jorge. Y les gusta masticar todo. ¿Ves de qué hablo? Gracias, Jorge. Darán buena leche cuando crezcan. Ahora tengo que ir a arar el campo. Con el pestillo masticado, no sé qué desastres puedan hacer en lo que Ulises y yo trabajamos. Jorge tenía una gran idea. ¡Sí, abuelo! Nosotros las cuidaremos. Está bien. Si creen poder cuidarlas, buena suerte. ¡Gracias, abuelo! ¡Susie! ¡Sommy! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Con esto, Jorge no estaba seguro de poder cuidar a las cabras. ¡Quítate de mis flores! ¡Me ayudaremos, abuela! ¿Qué haces? ¡Suelta esa begoña! Eres encantadora, pero no permitiré que te comas mis flores. ¡La búsqueda del tesoro del albergue animal de la Avenida N está por empezar! ¡Niños, créanme! El equipo Pisgueti hará un estupendo trabajo hoy. Tal vez no ganemos, pero recolectaremos mucho dinero para una buena causa. ¿Quién dice que no ganaremos? Bueno, somos muy buenos, pero jamás le ganaremos a mi primo. ¿Tienes un primo, Chef Pisgueti? ¡Ah, así es! ¡El primo Nilgüini! ¡Él es el mejor desde que éramos niños! Creí que yo lo sabía todo sobre las tartas de arcilla. ¡Eh! ¡Ah! Hasta que vi las de mi primo Nilgüini. ¡Yo jamás seré tan inteligente como él! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Síganme, vengan! ¡Ja, ja! ¡Hola, primo Pisgueti! ¡Qué gusto verte! ¡Qué bien te ves! ¿Cómo has estado? ¡Pues bueno, bien! Pero temo que tú me vas a ganar. ¡Por favor! ¡Qué falta de confianza en ti! Y con un equipo como este, ¿cómo no vas a ganar? ¡Ja, ja, ja! ¡Cazadores! ¿Ya están listos? ¡Aquí vamos! Te veré al final de la carrera. ¡Ganador! ¡Ah! Cada uno de ustedes recibirá una lista de formas. Algunas son fáciles, otras son difíciles, pero valen más puntos. ¡Ah! Y el que tenga más puntos al final, ganará el rectángulo de oro. ¡Tienen una hora! ¿Preparados? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ah! ¡Estoy muy nervioso! ¡Tú léelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice cien diamantes! ¡Ay! Será mejor sujetarnos a las fáciles. Las encontraremos rápido y completaremos más en una hora. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cuatro rectángulos blancos valen cuatro puntos. Pero hay que tener los cuatro. ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Ya lo viste! ¡Síguelo! ¡Ja, ja, ja! Tal vez sí soy inteligente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Hola, Jorge! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora tres estrellas. ¡En marcha! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Cuatro círculos negros! ¡Cinco cuadrados! Suman 16 puntos Quedan 37 minutos ¿Qué más marcó? Podemos ganar 8 puntos si encontramos un octágono grande Octágono, ¿eh? Algo que tenga 8 lados La señal de alto era octagonal ¿Qué es eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Un octágono! 8 puntos más ¡Buen trabajo, Giorgio! ¿Y luego qué sigue? 12 cosas con forma de huevo ¡Ay! ¿Pero qué tiene forma de huevo? ¡Oh! ¡Bisgueti sabe! ¡Huevos! ¡Tienen la forma perfecta! ¿Y cómo va todo? 36 puntos ¡Netty, no quisiera equivocarme, pero creo que esta vez vamos a ganar! Entonces hornearé la pizza para que puedan celebrar 12 puntos por un aro azul ¡Vámonos! ¡Y más te emocionaba! Que esta visita fuera de una de sus amigas preferidas ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ah, adivinaré ¿Llegó la tía Silvia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Y cómo has estado, tía Silvia? ¡Muy bien! Acabo de regresar de las Islas Galápagos ¡Ya sabes cómo les encanta competir a los delfines! ¡Oh! ¿Fue divertido? ¡Oh, por supuesto! ¡Gané! ¡Oh! ¡Y traje regalos para los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sé cuánto te gustan las novelas de misterio! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Y para Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues si quieres saber qué es, ábrelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Una pala cargadora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Conduje una cuando trabajé en construcción. Y esta tiene el tamaño perfecto para un mono. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo se dice, Jorge? ¡Ja, ja! Jorge empezó a imaginar todo lo que podría hacer con su pala cargadora. ¿Le serviría para hacer tartas de lodo? Podría usarla en invierno. En verano. Era de los mejores juguetes que Jorge había visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora necesitaba algo que recoger. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La pala cargadora de Jorge no estaba haciendo muy bien su trabajo de recoger. No, no eres tú, Jorge. Es el juguete. Hay algo que está mal. Bueno, y es un problema fácil de resolver. Iremos a cambiarlo por otro. Disculpe, este juguete parece tener un problema y queremos cambiarlo por uno nuevo. Créanme que lo siento mucho, pero todos están trayendo el suyo a devolver. Parece que el juguete salió algo defectuoso. Entonces tendremos que ir al origen del problema. Mmm, veamos, fabricado por juguetes Dean Woody. Ay, eso está del otro lado de la ciudad. Bueno, vayamos a visitarlos. Tal vez puedan arreglar el problema. Ay, es que tengo que seleccionar unos fósiles. ¿Podrían ir ustedes solos? Claro, vete ya. Jorge y yo nos encargaremos de esto. ¿O no, Jorge? ¡Douglas Dean Woody! Bienvenidos a mi fábrica. Nunca nos había visitado un mono. ¿En qué puedo ayudarlos? Pues, Vera, tenemos un problema con uno de sus juguetes. Ajá. ¿Problema? No es la soplar burbujas que arroja burbujas hacia atrás, ¿o sí? ¿O el auto a control remoto que camina en círculos? Me maneja. Debieron retirarlos de las tiendas hace meses. No, en realidad, le compré este a Jorge, pero no recogí nada. Pues, si está defectuoso, tendré que mandarlos retirar. Acompáñenme. Para Jorge, era el tipo de día perfecto para ir a una feria. Jorge, veo que ya tienes tus anteojos de sol, tu botella de agua. Ajá. Pues, creo que es todo lo que necesitas. ¡Es hora de la feria! Ali, ¿y todas esas cosas para qué? Es mi equipo escolar de sobrevivencia. Todo lo que necesito para que sea la mejor de las ferias. ¡Aaah! Traigo agua, loción bronceadora, mostaza, catsup, silla, pañuelos. Y esto es para mi limonada. ¿Y qué hay adentro de la mochila? ¡Nada! Está vacía. ¿Y entonces, para qué traes una mochila vacía? Nunca se sabe qué pasará en una feria. Un día llevé a casa a un cerdo. ¿Y qué haremos primero? Mmm... ¡Veamos! Allá hay una mesa de artesanías. ¡Veo pinturas de cara! ¡Ah! ¡Ay, guau! ¡Mira ese oso de allá! Estaremos el fin de semana. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahí está! El Dr. Percival Higginbottom. Lo bauticé cuando lo vi. No quiero que se pierdan el juego de patos del señor Quint. ¡Guau! Hola, ¿qué tal, niños? ¡Ah! Hola, señor Quint. ¡Guau! ¿Y cómo se juega? ¿Cómo? Ah, derriben estos siete patos y el oso será suyo. Bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Ah! ¡Diviértanse! ¡Jorge, prepara el conteo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mia! ¡Ah! ¡Ah! Contar cuántos derribaba fue fácil para Jorge. Porque... Ali no derribó ninguno. Se la estaba calentando. La intentaré de nuevo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡¡Aw! ¿Por qué es tan difícil? ¡Ah! ¡Ah! Ay, está bien. Le daré oportunidad a alguien más Si quieres, puedes regresar luego. Aquí estaré el fin de semana ¿Cómo es que algo que parece tan fácil es tan difícil? Jorge sabía por qué Ali no había derribado los patos Necesitaba práctica Primero, le fabricaría un juego de prácticas a Ali Necesitaba unos patos Pero solo tenía uno de plástico ¿Dónde conseguiría siete patos que se parecieran? Debía haber algo con qué hacer unos patos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patos Luego, llenó unas bolsas con arroz para que las lanzara a Ali Jorge sabía que cualquiera podía mejorar practicando Está bien, pero te lo advierto Cuando lance esto, estoy segura de que no voy a derribar a ningún... Mejor me quedo con el que derribe Está bien ¡Ay! ¡Fallé otra vez! Está bien Oye, creo que ya sé cómo hacerlo Era un día especial en el campo Porque esa noche Todos irían al granero de los Rankings a una fiesta baile ¡Oye, Jorge! Jorge no sabía lo que era una fiesta baile Pero los preparativos eran divertidos ¡Eso es! Créanme que no se imaginan todo lo que vivirán Habrá paseos sobre heno y baile de cuadrillas Y lo mejor de todo es esto Habrá música Bluegrass en vivo ¿Qué es Bluegrass? Música de movimientos rápidos y pasos fuertes que inspiran a bailar ¡Grandioso! Música de movimientos rápidos ¿Ah? ¡Ah! ¡Jorge! ¿Oíste eso? ¡Ah! 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 Saluden a la banda de Bluegrass del pueblo Amigos, les presento a Jorge y a Ali ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola niños! ¿Qué tal? Mira, esos son los instrumentos de Bluegrass, Jorge Ahí está el baño ¡Ah! El violín Allá está el contrabajo Y la mandolina Y también la vieja Bo, la mejor guitarra del mundo De todos los instrumentos, la guitarra era su favorito Le parecía el instrumento más divertido ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No sé cómo agradecerles que vengan a tocar en nuestra fiesta ¡Ja, ja, ja! Bueno, no podría defraudar a mi amigo Gracias Oigan, ¿les gusta mi voz? ¡Y mucho! ¡Pues gracias! ¡La hice yo mismo! ¡Eso sí que es talento! ¡Fue muy fácil! Cualquiera puede hacer una guitarra Solo se necesitan las piezas correctas ¡Oh! Hablando de guitarras ¿Nos acompañarás a tocar? ¡Claro! Eso me encantaría ¿No lo sabías? Tu amigo toca el Blue Grass de maravilla Sí, toma ¿Qué tal si tocas a la vieja Bo? ¿A la vieja Bo? No puedo Además, faltan muchos preparativos Y aparte, mi guitarra está en la casa Sí, iremos por ella ¡Bien! El baile es a las cinco en punto Eso es dentro de dos horas ¡Sí! Oye, ¿qué te parece si me ayudas con la letra de la melodía que tocábamos? ¡Ah, claro! ¿La tienes? ¿La guitarra del señor Pantalón Amarillo no es tan brillante como la que toca Blue Grass? Ali tenía razón La guitarra no era nada brillante Hasta estaba algo empolvada ¡Ya sé! ¡Vamos a lavarla! La abuela dice que no hay nada como un baño para lucir limpio y brillante Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada Jorge necesitaba rápido otra guitarra para que el hombre del sombrero amarillo pudiera tocar En eso, recortó algo Cualquiera puede hacer una guitarra Solo se necesitan las piezas correctas Jorge haría una nueva Buena idea, Jorge Haremos una guitarra nueva y mejorada Primero, necesitaban una caja con un agujero Encontraron muchas cajas Pero algunas eran débiles Y ninguna tenía agujero ¡Diviértanse! En esta ocasión, Jorge se aseguraría de que Sammy y Susie no escaparan ¡Gran error! ¿Pero cómo se habían salido? Eso era un misterio ¡Gran error! Ya me estoy cansando de perseguir cabras, Jorge. ¿En dónde las ponemos para que no se salgan? Este sí es el lugar perfecto. ¡Detente, Susy! ¡Van a tu habitación! ¿No van a masticar tus cosas? Está bien, al menos no podían escapar de su habitación, solo que aprendieran a volar. ¡Jorge! No, nada de consideración. Solo es que masticaron mi sillón. Bueno, dicen que las cabras tienen estómago de hierro. Creo que pueden comer lo que sea. Sí, tal vez sea lo mejor. Se las enviaré mañana. Adiós. Será mejor que las lleves a tu casa. Creo que tu abuelo está pensando en regalarlas. ¡Ay! Es una pena que el abuelo quiera regalarlas solo porque se comen las cosas. Nadie es perfecto. ¡Ja, ja, ja! Tan solo Jorge ve a Ulises. Es testarudo. ¡Ah! Pero, ¿no por eso el abuelo lo regalara? Ajá. Ali tenía razón. Ulises era testarudo. Pero también era muy útil. Sammy y Susy también serían útiles cuando dieran leche. Pero si hubiera una forma de sacarles provecho ahora... ¡Espera, Susy! ¡Sammy! ¡Cuidado Jorge! ¡Hiedra venenosa! ¡Hiedra venenosa! ¡Y estaban comiéndosela! ¿Les daría urticaria en la panza? Bueno, dicen que las cabras tienen estómago de hierro. Creo que pueden comer lo que sea. ¡Ah! ¡Ah! Jorge había encontrado la forma en que las cabras fueran útiles. ¡Ah! 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 ¡Hola, Jorge! ¿Dónde están Ali y las cabras? ¡Ah! 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 ¡Oye, abuelo! ¡Mira a Sammy y a Susy! ¿Y cómo es posible? ¡Están deshiervando mi terreno! Jorge descubrió cómo podrían ser útiles como Ulises. Se comen la hiedra venenosa. La arrancan con todo y raíz. ¡Qué maravilla! Oigan, ya puedo arar este terreno. Aquí podría plantar alfalfa o habichuelas. ¡Hasta nabos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Sammy! Y a ti también, Susy. Oye, Rankins. ¿Las cabras se comen la hiedra venenosa? ¡Sí! ¡Así es! ¡Les encanta! Le deshiervan el terreno al abuelo. Yo también tengo hiedra venenosa que me gustaría arrancar. ¿Me las prestarías? ¡Ajá! ¡Sí, seguro, señor! Y así nació el servicio de deshiervado de Jorge y Ali. Y lo mejor era que sus podadoras no necesitaban gasolina. Ya tenemos cuarenta y ocho. ¡Cuarenta y ocho puntos! ¡Y quedan veintiún minutos! ¡Ja, ja! ¿Qué sigue? Ay, van las difíciles. Ocho cosas que sumen uno. ¿Ah? Jorge sabía que uno más uno sumaban dos. ¿Pero ocho cosas que sumaran uno? Ay, ¿qué más? Y también cien diamantes. ¡Uh! Eso vale cien puntos. Pero tenemos que tener los cien. ¿Diamantes? Jorge recordó un diamante. ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Suerte! ¡Uy! ¿Qué encontraron para el equipo? ¡Ajá! Eso tiene forma de diamante. Solo nos falta noventa y nueve para acabar. ¡Lo rescataron! ¡Se los agradezco mucho! ¡Ajá! Parece que aún nos faltan cien. ¿En quince minutos? Creo que nos quedamos con lo que tenemos. ¡Ajá! ¡Qué brisa! ¡Nuestro octágono! ¡Los tengo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡48 puntos! ¡Se han ido! Tal vez no somos tan inteligentes como creí. Jorge quería levantarle el ánimo al chef Pizgetti. En eso recordó algo que siempre lo alegraba. ¡Justo a tiempo! ¿Realmente te gusta mi pizza, eh? ¿Te alegra? Dime. ¡Ay, qué lindo eres, Giorgio! Tienes razón. También a mí me alegra. ¿Para qué preocuparse en hacer la mejor tarta de arcilla o de ganar la carrera? ¡Tengo cerca a mis amigos! Y si mi pizza te hace feliz, entonces... ¿Qué más puedo pedir? ¿Nada como una rebanada de pizza o dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡A veces las ocho! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡A veces me como to... ¡Ugh! ¡No puede ser! ¡Ocho! ¡Ocho rebanadas! ¿Eh? ¡Ocho rebanadas! ¡Las cuales suman uno! ¡Una pizza! ¡Es la respuesta, Nettie! ¡Cómo te amo! ¡Ay, mi chef! ¡Uy! ¡Agua! ¡Ah! ¡Diamantes! ¡Agua! ¡Agua! ¡Al menos 100! ¿Cuánto falta? ¡Dos minutos! ¡Curran! 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 Por favor, ¿dónde están? ¡Tienen que lograrlo! ¡Aquí estamos! ¡Sí, todo muy bien! ¿Los 100 diamantes? ¿Ocho cosas que suman una sola? Parecía imposible, pero lo resolviste, primo. ¡Sí, con un poco de ayuda! Ha sido un juego justo, primo. ¡Y que gane el mejor! ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos el marcador! Como saben, los patrocinadores basan su donación en el número de puntos de los equipos. Este año me enorgullece decir que el refugio recibirá una donación como nunca. Gracias al equipo ganador... ¡El equipo Pizqueti! ¡Los animales del albergue de la Avenida N lo agradecen. ¡Ah, estoy tan feliz! Jorge estaba feliz de haber ayudado al chef a ganar. Pero ganar o perdiera, el chef siempre sería un campeón para Jorge. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Me haces cosquillas! ¡Ah! ¡Sí! Jorge trató de recordar cómo funcionaba una de verdad. Pues claro. Si la pala estaba hacia arriba, las cosas no se caían. ¡Espera! ¡Yo sé qué necesitas! ¿Dónde puse esa cosa? ¡Aquí está! ¡Nunca salgas de casa sin una llave inglesa! ¡Ja, ja! ¡Y también traigo pepinillos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora los juguetes se quedarán ahí. Yo sujeto y tú aprieta. ¡Ja, ja! La pala cargadora ya funcionaba. Excepto por algo. Que no podía levantar los juguetes. Y volvió a pensar cómo era una verdadera. La pala tenía que tener juego. Es cierto, Jorge. Creo que tenemos que aflojarla un poco. La pala se movería. Ahora la levantaría. Eso no funcionó, pero ya sabemos cuál es el problema. Sabía que tía Silvia tenía razón. Necesitaban hacer que la pala tuviera juego. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Buena idea! Pero solo había un problema. ¿Cómo conduciría? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! No, no te desanimes. Rediseñar y revisar es todo de lo que trata la ingeniería. Lo aprendí cuando diseñé montañas rusas. A veces debes hacer muchos recorridos lentos antes de los veloces. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué más podía usar para controlar la pala? ¡Ja, ja! Jorge no encontraba de dónde sujetar la cuerda. ¡Ja, ja, ja! Eso no es problema. Por suerte, traigo a Sheila. ¿Ah? Mi taladro. ¿No te parece una belleza? ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Ahora veamos si funciona. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡La reparaste! Se la encargaré a mis diseñadores de juguetes. Oigan, ¿les importa si uso este como ejemplo? ¡Adelante! ¡Hágalo! Bien, socio. Parece que esta fue una misión cumplida. Al poco tiempo, Jorge recibió su pala cargadora y funcionaba de maravilla. ¡Así! ¡Así! ¡Acércala! Su trabajo era solo un pequeño paso para un mono y su tía. ¡Y ahí está! ¡Buen trabajo, Jorge! Pero un gran salto para las tartas de lodo. Para empezar, unos cinturones. Ah, ¿por qué? ¿Has visto mis...? ¿Nogué? Ah, sí. Ya veo. Olvídalo. Ahora necesitaba unas ruedas para que se moviera. ¿Necesitas ruedas? Tal vez mi abuelo pueda prestarnos unas. Vamos a nuestros triciclos. ¿Vas a usar el triciclo al revés? Bueno, yo también. ¡Jorge! ¡Esa es una gran idea! Después de quitarle las ruedas a los triciclos, Jorge hizo su banda transportadora. Ahora seguían los patos de cartón. Era casi como el juego de la feria. Pero le estaba faltando algo. Así estaba mejor. Cuando los patos se mueven, se hace más difícil. Creo que nunca seré buena en esto. Dio resultado. Ali estaba mejorando con la práctica. ¡Oh! ¡Lo hice! Oigan, creo que están listos para regresar a la feria. ¡Alto! ¡No guarde a ese oso! Oiga, ¿hay tiempo para un juego más? Tienen tres minutos. ¡Tiempo suficiente! ¡Uy! ¡Así se hace, Ali! ¡Sí! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Parece que alguien ha estado practicando! ¡Sí! ¡Ya lo creo! ¡Ah! ¡Ah! Faltan dos patos. ¡Jorge estaba nervioso! ¡Ah! Ya solo faltaba un pato. ¡Oh! ¡No puede salir! ¡Ay! ¡Oigan! No sé si puedo hacerlo. Mejor lo intento el año entrante. Inténtalo. ¡Ah! ¡Ya es cierto! ¡Ah! 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 ¡Sabía que lo harías! ¡Muy bien, Ali! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ah! Mejor dicho, lo hicimos. Toma, Jorge. Esto es para ti. ¡Claro! Por ayudarme a ser una buena derribadora de patos. ¡Guau! Ese sí es un lindo detalle, Ali. Ese juego de patos estuvo fácil. Solo tuve que practicar, intentarlo y no rendirme. Era la mejor feria a la que había asistido. Ali aprendió a practicar y derribó a todos los patos. Y Jorge tenía un oso. Y el mes que entra es la feria de la manzana. Dirás conmigo, ¿verdad? Porque yo sé todo sobre ella. Soy buena para seleccionar manzanas y para pescarlas. ¡Y la tarta de manzanas! Soy la mejor comedora de tarta de manzana que hay. La guitarra de Jorge era casi igual a la del hombre. Excepto por esos bultos. Nada que unos palitos no arreglaran. Ahora Jorge solo tenía que esperar a que secaran los bultos. ¡Encontré unas cuerdas de guitarra! Había cordones de zapatos, de yoyo, de caña de pescar, una de una pintura y una elástica. Jorge no sabía qué cuerda de Ali debía usar. Así que decidió usarlas todas. Casi había terminado. ¡Ay no, Jorge! ¡El baile empieza en media hora! ¡Démonos prisa! ¿Cómo sujetaremos las cuerdas a la parte de arriba? Estas estaban sujetas a algo que giraba. Si pudiera Jorge encontrar algo así... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Jajá! ¡Eso es, Jorge! ¡Al girarla se aprieta la cuerda! Su guitarra era grandiosa y hasta tenía luz. ¡Tócala, Jorge! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Ups! Su guitarra lucía grandiosa, pero sonaba horrible. Ahora el hombre del sombrero amarillo no podría tocar en el baile. ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¡Hola! Jorge, ¿encontraste mi guitarra? Jerry y yo queremos... ...practicar. Sí, no creo que puedas tocar con esta. ¡Guau! La verdad fue... ...un lindo detalle. Que la limpiaran. ¡Ah! ¡De nada! Pero no tiene de qué preocuparse. Si puede tocar. Jorge le hizo una nueva. ¡Muéstrasela, Jorge! ¡Oh! ¡Excelente! El bluegrass se toca por tradición con diversos instrumentos hechos a mano. Con cucharas, lavaderos... Pero esta es la única mandolina de cordón... ¿De sedal? ¿Yoyo alambre de marco? ¿Raqueta de tenis caza para aves? ¡Que jamás haya visto! Oye, ya tengo la letra de tu canción. Hoy voy a contar la historia de un simio. Un instrumento hizo él. Con una caza de aves, raqueta y cuerdas fue. Tocaba a diario, yo lo sé. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. ¡Yee-haw! ¡Y a bailar! Estudiar la música no necesitas Ni estar afinado al cantar La mandolina, raqueta, cuerdas tendrás Elige a alguien y a bailar La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. La mandolina especial. La mandolina especial. ¡Ajá! ¡Qué buena idea, Jorge! Si convertimos el cobertor en una vela, nos podremos deslizar. ¡No! Ahora necesitamos un mástil. Son los postes que sostienen las velas. ¿Recuerdas la competencia de botes de vela en la que participé? Jorge ahora recordaba. Un poste era vertical y el otro era horizontal. Era el lugar perfecto para un mástil. Ojalá tuviera un par de postes. Son del material reciclable. Tomen todo lo que quieran. ¡Gracias! Las velas no tenían cerdas ni recogedores. Así que se los quitaron. Ahora, ¿cómo podrían unir los postes? Por suerte, eso era fácil. ¿Listo para colgar la vela? Es otra expresión náutica. Cuando su vela tuvo forma de vela, tenían que sujetarla a los postes. Sujetarla al mástil y la botavara era fácil. Bueno, casi. Con la vela en su lugar, podrían moverse rápido. Pero el mástil se zafaba. Jorge buscó la forma de sujetarlo bien. ¿Listo? ¿Y ahora? ¿Qué te parece si la volteamos para que la vela atrape el viento? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Aquí tienes, señor Thorston! Son cuatro cuarenta y cinco. Nos falta una entrega, pero no lograremos rodear el lago hasta la calle del molino antes de las cinco. No tenían que rodear el lago. Solo tenían que cruzarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! Buena idea, Jorge. Te cedo el honor. ¡Oh, oh, oh, oh! Nada mal para un citadino. Es una verdadera belleza. Sin ti no lo hubiera logrado, socio. Bien, Jorge. El primer día para ganar la siguiente valija de oro empieza hoy. ¿La ganaremos? ¡Ajá! Jorge estaba seguro. Tratándose de repartir periódicos, navegar era muy fácil con Bill. Hola. Buscamos a nuestro perro. Ah, esperen un segundo, por favor. No. Sí es un mono. Y un bombero. Juntos. ¿Puedo ayudarles? Mi perro está aquí. Acaban de traerlo. Ah, vengan conmigo. Ay, hola, pequeño Blazy. Estaba preocupado por ti. Muy preocupado. Ah, es muy juguetón. Hizo muchos amigos aquí. Al hámster también le agrada. ¿Hámsters en un albergue de animales? Oh, sí, hay de todo. De la A a la Z. De armadillos a zorrillos. Nunca hemos tenido zorrillos, pero los aceptamos. Debo lograr que Blaze deje de escapar. ¿Puedes ayudarme? Tienes que usar una correa y un collar. Ponle una placa con su nombre y el nombre, teléfono y dirección del dueño. Puedes adquirirla en la tienda al final de la calle. Gracias. Listo, amigo. Ya tienes tu placa nueva. De nada. Creo que ya encontró la sección de juguetes. Si Blaze se sigue escapando, necesitaremos otro perro. O un recluta que cuida mejor del perro bombero. No lo creo. Le conseguimos una placa y una correa. Y yo lo voy a entrenar. No se volverá a salir, se los prometo. Está bien, Sam. Pero por ahora debes entrenar. Tu examen es mañana. Bien. ¡En marcha! Había sido un largo día de persecuciones, pero al fin Jorge podría relajarse. ¿Ese era Blaze? No. No podía ser. ¡Blaze! Jorge no podía creerlo. ¡Blaze era más travieso que un mono! ¡Es muy veloz! ¡Ya estamos cansados! Veo que Blaze tiene una placa nueva. Y también veo que la probó de inmediato volviéndose a escapar. Escapó a través de un agujero de la reja. Es muy astuto. Y encantador. Encantador. ¿Quieres ver a tu amigo? Blaze quería jugar con el otro perro. Y quería jugar con Sharky en el parque. Y a la pelota con Jorge. Ahora se daba cuenta por qué Blaze se escapaba. A Jorge se le ha ocurrido cómo evitar que Blaze escape, teniendo aquí a otro perro. ¡Talá! Él es Sparky. Bien. Ahora perderemos a dos perros. En el albergue dicen que hay perros que necesitan un amigo. Y ahora haré mi examen de bombero. Listo. Y los perros estarán aquí cuando termine. ¿No es así, Jorge? ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Lo lograste! ¡Terminaste la prueba de obstáculos en menos de dos minutos! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Aguarda! Aún te falta pasar la prueba más dura. Así es. Tenemos que ir a ver si los perros aún siguen aquí. ¡Ay, no! ¡Blaze y Sparky se han ido! ¡Ay, no! Podrían estar a kilómetros de aquí. Lo siento, chicos. Fue un placer trabajar con ustedes. ¡Ay, qué! ¡Qué sorpresa! ¡Felicidades, recluta Sam! Y desde ahora eres el bombero Sam. ¡Ah, qué bien! ¡No puedo respirar! ¡A mí no! Aquí tiene. Tutz iba a infectar al portero. Y Jorge tenía que evitarlo. Gracias. Jorge y Gnocchi debían llegar rápido al bolígrafo del portero. Pero la nave estaba cansada. Muy cansada. Traje una sopa para el paciente. Palabra de cuatro letras para felino. ¡Ah, claro! ¡Ay, no! Oiga, ¿podría prestarme un bolígrafo? Aquí tiene. Eso no era nada bueno. ¡Aquí vamos! ¿Cuál era esa palabra? ¡Eso es! ¡Llévalo a la boca! ¡Directo a la boca! Iban a infectar a la profesora Wiseman. Así que tenían que distraerla. ¡Ah, sí, gato! ¡Tú ganaste esta, mono! ¡Pero ya verás! ¡Rápido, a la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, mono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toot se dirigía a la boca de la profesora Wiseman. ¡Ja, ja, ja! Pero Jorge tenía un atajo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cielos! ¡Qué mal te ves! Ay, me siento... un poco mejor. Pues yo te traje algo que te hará sentir aún mejor. Sopa de pollo hecha en casa. Y ahora regresaremos al cuerpo del hombre y ahí tendremos una gran fiesta germénica. Soy germen sin rumbo. Parecía no haber forma de detener a Toots. Entonces, Jorge recordó algo. Ay, siento como si algo me caminara en las manos. ¡Qué raro! Iré a lavármelas. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No te las laves! ¡No lo hagas! ¡Por favor, no te laves las manos! ¡No, no! ¡Por favor, no den el jabón! ¡No! Jorge sabía que había otros gérmenes sueltos, pero al menos a su edificio lo había hecho un poco más seguro. Cuando Jorge despertó de su extraño sueño, decidió ir a ver cómo estaba el hombre. Pero había algo que debía hacer antes de eso. Lavarse las manos. Y los pies. Ser precavido nunca está de más. Muy bien. Tú haz lo básico y yo lo sofisticado. Ya sabes, lo atractivo para que lleguen las abejas. Jorge necesitaba cinco piezas diferentes. Una tapa, una caja poco profunda, unos marcos, una rejilla y una caja más profunda. El problema era que Betsy llegaría a casa en dos horas. No tenía tiempo de hacer él mismo las cajas. ¡Ups! Rompí mi punta. Oye, Jorge, ¿tienes un sacapuntas? En eso, Jorge se dio cuenta de algo. No tenía que construir las cajas. El departamento tenía muchas. Los llamaban cajones. Ahora solo había que armarlas. Lástima que no tengas cajones del mismo tamaño. Tal vez deba ser un modelo a escala. ¿Tienes tijeras? Si tenía cajones del mismo ancho y tenían su propia tapa, los gabinetes de la cocina eran lo que necesitaba para las partes de su colmena. ¡Buen trabajo, Jorge! ¿Y qué usamos de marcos? Era una buena pregunta. Y Jorge tenía la respuesta. Por algo los llamaban marcos. A Jorge le faltaba solo una parte. Pero ya la tenía. ¡Fantástico! Ahora, integrémosle mis mejoras. Piscina interior, mesa de bolos, salón de juegos, teatro, campo de golf y un billar. ¡Oh, no! ¡Sí, ya es tarde! Llevemos esto con tía Margaret. Luego pensaremos en cómo atraer a las abejas. Muy bien, Jorge. Ahora, ¿cómo atraer a las abejas? Betsy dijo que las abejas iban de flor en flor. Tal vez si su colmena tuviera flores, las abejas se meterían. ¡Vengan, abejas! Betsy llegará en cualquier momento. ¡Betsy! ¿Estás? ¿Esto es lo que creo que es? Espera, Betsy. Puedo explicarlo. Es que dijiste que la probáramos. Así que fue una rebanada pequeña. Y estaba... Y luego... ¿Dónde está? Tratamos de comprarte una, pero no había. Así que la construimos. Escúchenme. Han hecho muchas cosas. Pero esta, esta es absolutamente, sin duda, el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. ¿Lo es? Pero, ¿nos comimos tu panal? ¿Qué? ¡Ay, no! Ese pedazo era para ustedes. Yo tengo muchos más. ¿Qué? Díganme cómo funciona esto para mi presentación del Día de la Tierra. ¡Claro! Betsy tenía una colmena. Steve y Jorge tenían más miel. Todos estaban felices. Bueno, digamos casi todos. No, tampoco está aquí. El señor Quinn tenía razón. Los huevos del somormujo eran del tamaño de su huevo. Pero el color no era el mismo. El huevo de Jorge no tenía puntos. Pero su dibujo sí. ¡Esa sí es nuestra Tiffany! ¡Eso es! Estás listo. Puedes ir a nadar. Sí. ¿Podría ser un gorrión? No. ¿Encontraste a la mamá? Si quería encontrar a la mamá del huevo, su dibujo debía ser del tamaño y del color correcto. Se le estaba acabando el tiempo. Ya estaba oscureciendo. ¿Será muy difícil encontrar a la mamá de Tiffany en la oscuridad? ¡Oye! Vamos con los expertos. Tal vez sepan quién es la mamá. ¿Alguien sabe qué clase de huevo es? A mí me parece un chochín. Yo diría que es de un periquito. Para mí que es un carpodaco. ¿Oíste, Jorge? Un chochín, un periquito o un carpodaco. ¿Tienen a la mamá? No. Los chochines tenían huevos rojizos o cafés pequeños. Los periquitos tenían huevos rosas pequeños. Y los capodacos tenían huevos azul claro. ¿Y Jorge sigue buscando a la mamá? ¡Sí! ¿Por qué no podía encontrar el nido? Su dibujo era del tamaño correcto, del color correcto. Pero claro, no era de la forma correcta. Los otros huevos eran ovalados y el suyo era redondo. Ya debieron eclosionar. ¡Hola, Jorge! ¿El hombre también buscaba huevos? ¿Qué pasa, Jorge? ¡Oh, Jorge! Aceptémoslo. Jorge jamás encontrará a la mamá. Tendremos que mover el huevo. Pero no puedes agitar a Tiffany. Es mejor que ser aplastada. ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Jorge! ¡Miren eso! ¡Es uno tardío! Chelidra serpentina. ¡Una tortuga! ¡Cómo no se me ocurrió antes! Las tortugas entierran sus huevos en arena cerca del agua. Tal vez esta se descubrió cuando las otras se eclosionaron. Creo que Tiffany quiere ir a nadar. Como puedes ver, hay muchos animales que ponen huevos. Amfibios, reptiles, monotremas. ¡No olvides a los dinosaurios! Tal vez el año entrante, Jorge encontrará un huevo de esos. ¡Adiós, pequeñín! ¡Adiós, pequeñín! ¡Adiós, pequeñín! ¡Adiós, pequeñín! CC por Antarctica Films Argentina